Con los santos cada día Con el padre Jean-Pierre Vicenbach 3 de mayo El hallazgo de la Santa Cruz Cuenta el historiador Eusebio de Cesarea que el emperador Constantino, antes de la última batalla contra Magencio, vio una cruz y oyó una voz que le decía, con este signo vencerás. Puso la cruz en varias de sus banderas y triunfó. Fue proclamado emperador y dio libertad de culto a los cristianos que llevaban más de dos siglos perseguidos por su fe. Cuentan que su mamá, Santa Elena, pidió permiso a su hijo para ir a Jerusalén a encontrar la cruz en la que habían matado a Jesucristo. Y dicen que después de muchas y profundas excavaciones, encontraron tres cruces. Se las acercaron a una mujer agonizante y descubrieron cuál era la cruz de Jesús cuando a su contacto se curó la mujer. Y en la procesión por las calles de Jerusalén, al acercar esa cruz al hijo muerto de una madre viuda, el hijo resucitó. Invocamos sobre nosotros el poder perdonador de la cruz de Jesucristo cada vez que hacemos la señal de la cruz, al levantarnos, al salir de casa, al comenzar algo importante, al iniciar el rezo del rosario. Llevamos la cruz como un adorno que nos recuerda algo querido. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. Esto fue Con los Santos Cada Día. Texto y narración Jean-Pierre Vicenbat, sacerdote de la Compañía de Jesús. Edición y musicalización Radio Querigma, en conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola, Maturín. Quiero ser santo, Señor, me cuesta tanto seguirte, quiero ser santo, Señor, porque vos me lo pediste.